Para hacer el delicioso chocolate necesitas leche, cacao 100%, agua de esencia de vainilla, ponemos a calentar la leche, colocamos dos cucharadas grandes de cacao 100%, agua de canela y un poquito de esencia de vainilla. Revuelves bien, recuerda la leche debe estar muy muy caliente hasta su hervor para que disuelva el cacao y puedas tener una deliciosa taza de chocolate 100% cacao.